Mi nombre es Martín Díaz Zaragoza. Bueno, en este caso voy a cantar una canción de mi propia inspiración, se llama Te extraño tanto, y voy a tocar la guitarra y voy a cantarla. Tengo en este ambiente un poquito más de 10 años, tocando varios instrumentos también, tengo un grupo musical. Solo yo en mi habitación recordaba un gran cariño que a lo lejos se quedó, me ha dejado mal herido. Pero el tiempo ya pasó, no sé a dónde se habrá ido. Solo yo con mi dolor, recordando su cariño. Y mi corazón no soporta estar herido Por ese gran amor que ha quedado en el olvido Son recuerdos del ayer que han quedado en el olvido Pregunta mi corazón si algún día estarás conmigo Amor, te extraño tanto, no puedo estar sin tu cariño Amor, te extraño tanto, no puedo vivir tranquilo Y mi corazón no soporta estar herido Por ese gran amor que ha quedado en el olvido Son recuerdos del ayer que han quedado en el olvido Pregunta mi corazón Pregunta mi corazón si algún día estarás conmigo Amor, te extraño tanto, no puedo estar sin tu cariño Amor, te extraño tanto, no puedo vivir tranquilo Amor, te extraño tanto, no puedo estar sin tu cariño Bueno, me parece que fue una experiencia maravillosa Conocí nuevos talentos y un poquito nervioso Me preguntaron si tenía una canción compuesta por mi propia inspiración O de algún otro actor Que era una canción original, romántica, les canté para ellos Parece que les sonaron, les gustó la canción Y como les digo, una experiencia maravillosa para mí Primera vez estar en televisión para todos ustedes Sí, me gustaría, encantado que me inviten a otras audiciones A ver qué tal si... Por el momento voy a seguir componiendo más canciones Ya sea para darle a otros artistas o a talento local, como les digo